Se podría decir que Wendy Guevara es una de las figuras públicas más importantes en estos momentos dentro de México, no solamente por haber sido la ganadora de la Casa de los Famosos, sino también por sus redes sociales donde ha abierto toda su vida para el público. Y aunque uno creería que la rubia ya no tiene nada con qué sorprendernos, bueno pues estábamos completamente equivocados, ya que durante la entrevista con Siéntese Quien Pueda, la pérdida compartió que uno de sus más grandes sueños es convertirse en madre, mencionando que ya sabe de los métodos a los cuales puede recurrir para convertirse en madre, decidiéndose por la opción de rentar un vientre, aunque este sueño no se lograría dentro de poco. Ya que la rubia primero quiere trabajar, disfrutar y primero conseguir algo de dinero y un buen futuro para sus hijos. Y es que la idea de rentar un vientre no es algo nuevo en el medio de los artistas, ya que desde Kim Kardashian, Cristiano Ronaldo e incluso Ricky Martin, han hecho el uso de este método para agrandar a su propia familia. Pero díganme ustedes qué opinan al respecto, apóyenme con los comerciales, con un like, compartan y sobre todo suscríbanse y dejen un comentario. Que yo los estaré leyendo siempre suyo, la joya de la corona, bye bye.